Yo siempre intento, intento ver más lejos Yo siempre intento saber la otra mitad Y aunque mi vista no capte el reflejo Yo siempre intentaré ver más allá Es tu mirada la que me vuelve, es ese olor a libertad Que me rescata cuando me pierdo O cuando el diablo me viene a buscar Y ahora estoy al borde y no me asusta Mis amigos me ayudan a cruzar Es paso sobre paso y no confundas Dinero con locura y libertad No tengo nada que decirte en la calle No tengo nada para hacer más que vivir Vivir soñando, pensando en no pensar Tranquilo como un animal Que quiere escapar cerca No tengo nada que decirte en la calle No tengo nada que decirte en la calle No tengo nada para hacer más que vivir Vivir soñando, pensando en no pensar Tranquilo como un animal Que quiere escapar cerca Escaparse de acá Escaparse de acá No tengo nada que decirte en la calle Ya, 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 ya ¡Castую,�지, te mi amor! ¡Cast6, asistros, asist mapping mano, Software ayuda,话 drancha Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ya Ya, ya, ya ya, ya, ya Assis prá